Arrancan los competidores de la tercera carrera en Goffrey Par, la partida es algo mala para el cinco, tiene tropiezos allí, se queda último, salta rápidamente a Rizerno Atain a tomar la punta, ataca por la parte interna Cordero Rose, se acomoda en el segundo, en el tercero Hanson Prince, en el cuarto por fuera Incitatus, en el quinto intenta movilizarse por el centro de la cancha el caballo Barone Chesco, mientras que Tenor el dos se quedó bastante lejos en la última colocación, se defiende a Rizerno Atain, ataca Cordero Rose por la parte interna y los desplaza, en el tercero viene apareciendo Incitatus en el cuarto mejora por fuera Barone Chesco, en el quinto está el cuatro Hanson Prince, mientras que Tenor continúa en el último puesto, 22-12 el primer cuarto de milla se defiende al tres en la punta, Rizerno Atain está en el segundo, se acerca por fuera Barone Chesco cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Par, es la tercera de la tarde Cordero Rose se mantiene en el primer lugar con Maddie Rowland, ataca por la parte externa Barone Chesco contra el puntero Barone Chesco y también Rizerno Atain contra el tres que se defiende Barone Chesco por la parte externa y Rizerno Atain contra el puntero, Rizerno Atain corre mucho y Barone Chesco por fuera en gran final, aquí está la raya ganó Rizerno Atain segundo Barone Chesco, tercero para Cordero Rose